Van subiendo los mozos con los corderos al hombro sube la gente contenta a la fiesta del patrono sube la niña que estrena zapatos, novio y un bolso y todo el verde del valle se refleja en el arroyo y la gente por el prado no dejará de bailar mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar se van por la carretera cruzando cuna y cenera canta su pena el romero y la vieja su consejo por San Cosme y San Damián cuidado meña temprana no pases a Maizal no lo riegues con tus lágrimas y la gente por el prado no dejará de bailar mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar hay una empinada cuesta para llegar a la ermita y las campanas repican los romeros van a misa y el pastor con su rebaño con su zurrón y las bajas quiere ser luz o campana y despertará su amada y la gente por el prado no dejará de bailar mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar Mientras escucho una gaita o haya cidre en el lagar Mientras escucho una gaita o haya cidre en el lagar